Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Anabel Pantoja ha explotado este miércoles en Sálvame. Los colaboradores estaban tratando el tema de la entrevista que ha concedido Bernardo Pantoja dando datos que no conoce ni su propia hija y Anabel no ha aguantado más. No podía soportar más estar en el plató y ha cogido su abrigo y su maleta para irse. Me marcho para siempre porque no se me valora en este programa nada. La entrevista de Bernardo Pantoja Bernardo Pantoja ha concedido una entrevista hablando de su vida privada, pero no se ha hecho pública porque el padre de Anabel no habría recibido el pago acordado por ella. Aún así, algunos colaboradores han accedido a algunos de los titulares que dio. La consecuencia es un puñal a una hija que sigue preocupada por su padre, ha valorado María Patiño. Gemma López iba por el mismo camino, tu padre es capaz de mantener una conversación con un periodista y contarle detalles que jamás a ti te ha contado. Creo que además es consciente de lo que esto puede suponer para ti. Habla de relaciones y de cosas que tú en este plató has negado y él afirma. Anabel no ha querido escuchar la entrevista y ha optado por marcharse del plató y de Mediaset. Ha cogido sus cosas y se ha dirigido a la salida, pero sus compañeros han ido tras ella para mostrarle su apoyo. Anabel Pantoja se derrumba, la colaboradora se ha derrumbado al explicar lo que estaba sintiendo. Me marcho para siempre porque no se valora en este programa nada, ni el esfuerzo ni la entrega de cada uno, ha afirmado. No me entendéis, que es mi padre, ha dicho entre lágrimas, gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias.